Muy buenas a todos, continuamos con el conflicto que está sucediendo en la región de Alola, así que el día de hoy les traigo la review, análisis y opinión del capítulo número 88 de la serie Pokémon Sol y Luna. Como siempre, recomiendo ver este video después de haber visto el capítulo, no olviden seguirme en mi página de Facebook la cual les dejo el link en la descripción. Bueno y sin más tiempo que perder, comencemos. Seguimos justo donde nos quedamos, Lunaala apareció y un extraño Pokémon oscuro lo perseguía. Lunaala intentaba escapar pero rápidamente la profesora Burnett les informa que el extraño ser está intentando absorber la energía de Lunaala o su Ultra Aura en este caso. Los dos Pokémon se dirigieron rumbo a Isla Melemele, y para evitar cualquier catástrofe pues los Ultra Guardianes van tras ellos. El capítulo empezó muy acelerado en menos de un minuto ya van rumbo a otra misión. Por otra parte en Isla Melemele, el equipo Rocket seguía sin energías para hacer maldades, peor aún les fue tan mal ese día que ni siquiera vendieron una rona, ni porque vieron un Pokémon super raro intentaron capturarlo. De la misma forma se encontraba la asistente de Giovanni, Matori me parece que se llamaba, aunque no dio a conocer sus planes a Meowth, les pide que no se metan. A la Kauna de Melemele está presenciando a los dos Pokémon en el aire, y ya se imaginaba que algo inusual estaba pasando. Por accidente Necrozma casi les cae encima, pero apareció Tapu Koko para detenerlo, Tapu Koko tuvo un corto enfrentamiento con él, pero Necrozma decidió seguir a una Lunaala, la Pokédex de Pokémon Ultra Sol dice lo siguiente. La luz es su fuente de energía y la busca con tal desespero que da la impresión de que sufre. Parece ser una criatura de otro mundo. Eso explicaría por qué no siguió su pelea con Tapu Koko ya que se supone que Lunaala posee la luz de la luna así que por eso lo persigue. Los Ultra Guardianes llegaron en ese momento, pero justo Lunaala decide dejar de correr y empieza a pelear, por un momento parecía ir ganando, pero cuando Lunaala comienza a perder los Ultra Guardianes intervinieron solo para terminar siendo atacados. La más afectada fue Lilie quien cayó de su Pokémon Tura, no le pegó ningún ataque me imagino que se cayó por esquivarlo. Por suerte Lunaala la rescató, pero solo imagínense que hubiese pasado con Lilie si caía al agua, si estaban muy alto pues tal vez se moría. Necrozma no parece rendirse con nada ni los ataques combinados parecen afectarle, y como dato curioso la Pokédex de Pokémon Ultra Luna menciona lo siguiente. La luz es su fuente de energía. Si no absorbe la suficiente, empieza a absorber impurezas que hacen que se quede negruzco e inmóvil. Bueno negruzco ya es, pero si pienso en negruzco e inmóvil, yo me imagino a que se refieren a cuando estaba en una especie de cristales oscuros encerrado al inicio del capítulo anterior. Mientras el combate seguía, lo que les llama más la atención es el símbolo que lleva Necrozma en su espalda, ya que es el mismo que dibujó Poipole, y es el mismo que vieron en las ruinas del altar del sol. Esto les hace sospechar que Kagayaki-sama y este extraño Pokémon tienen alguna relación. Bueno nosotros ya sabemos que se trata del mismo Pokémon y todo eso, pero aquí en el anime es un ser desconocido. Según su descripción Necrozma es de tipo psíquico como ya lo sabíamos, y mide 2 metros con 40 centímetros, creo que debería ser más grande pero bueno, solo son datos curiosos de este Pokémon. En un descuido Necrozma toma a Luna Ala y empieza a absorber su luz directamente, sin perder tiempo Necrozma también se dividió en varias partes y se podría decir que poseyó a Luna Ala. Esta extraña fusión ya no es conocida como Luna Ala y su nombre pasaría a ser Necrozma a las del alba. En los juegos se necesitan ciertos artefactos para efectuar la fusión como son el Necrozol o en este caso el Necroluna para fusionarlo con Luna Ala, claro que la explicación sería que estos artefactos sirven para obligar a Necrozma a fusionarse, pero Necrozma también sería capaz de fusionarse por voluntad propia, o esa sería mi explicación. Bueno la Pokédex de Pokémon Ultra Sol menciona lo siguiente de esta forma de Necrozma. En esta forma, Luna Ala no goza de voluntad propia, Necrozma tiene el control absoluto y absorbe su energía poco a poco. En cambio la Pokédex de Pokémon Ultra Luna dice, forma que adopta Necrozma al nutrirse con la luz de Lunala. Atrapa al enemigo con sus enormes garras y usa la fuerza bruta para hacerlo trizas. Bueno no vimos hacer trizas a Lunala pero me imagino que se refiere a debilitarlo, pero es algo similar diría yo a como lo observamos en el capítulo. Pero justo en ese momento, el equipo de Matori hace su aparición, lanzando una red eléctrica y atrapando a Necrozma. Ash intentó liberarlo pero Necrozma rompió la red por el mismo. La red electrificada estuvo a punto de caer encima de Ash, pero justo en ese momento aparece Solgaleo de un Ultraumbral, salvando a Ash de la red electrificada. Obviamente se trata del pequeño ser que por aquel entonces James del equipo Rocket lo llamaba Puchidogasu, o mejor conocido por el nombre que le dio a Lili el cual fue Hoshigumo, que después se convirtió en el Solgaleo que estamos viendo, eso pasó por el capítulo 52 más o menos. Que nombres tan raros que le habían puesto en ese tiempo pero bueno, ahora Solgaleo se enfrenta a Necrozma el cual estaba bastante debilitado debido a la red eléctrica. Solgaleo utilizando su movimiento característico llamado Meteoro Impacto, obliga a Necrozma a soltar a Lunala. Necrozma en varias partes terminó en el agua y Lunala muy debilitado. Pero el problema no terminó ahí, ya que el equipo de Matori ahora fue por Solgaleo y Lunala, pero con la ayuda de Ash y Gladio lograron liberarlos. Solgaleo terminó de dañar la nave del grupo especial del equipo Rocket, y por si no fuera poco, Necrozma vuelve a aparecer. Solgaleo no pudo hacer nada y terminó por ser poseído por Necrozma, a poco de que lo poseyó Necrozma decide huir por un ultraumbral creado por el mismo, los ultraguardianes tampoco pudieron hacer nada para alcanzarlo. Ni bien Necrozma se marchó de este mundo la energía de los adultos volvió. El equipo Rocket también recuperó los ánimos y ya planean su nuevo golpe. De la misma forma Luzamine y los demás ya se encuentran mejor, pero el que terminó muy mal fue Lunala, de emergencia fue llevado rápidamente a la base secreta de los ultraguardianes. Ya estando en la base secreta lograron establecer a Lunala pero demorará en recuperarse, ahora nacieron muchas preguntas para Ash y sus amigos, y Poipole parece tener todas las respuestas ao que nadie le entiende. No sé cómo pero Sabo logró averiguar quiénes eran los que intentaban atrapar a Solgaleo y Lunala, mencionando que se trata de un grupo de elite del equipo Rocket llamado Mator y Matrix, o algo así. Bueno mientras investigan qué hacer con el equipo Rocket, los adultos se encargarán de ellos al parecer. La noche transcurrió y llegó el Amanercer, y también es el día del festival de Manalo. No pudimos ver ni siquiera una silueta del Kauna de Isla Pony, pero si el anime está basado en el juego como los 3 Kauna anteriores, la Kauna de Isla Pony debería de ser el año. O Apu el cual es su nombre en japonés. Tal vez la veamos en capítulos futuros convirtiéndose en la nueva Kauna de Pony, ya que ella es la sucesora de su abuelo recientemente fallecido, eso explicaría también por qué no aparece. Regresando con Ash y sus amigos, todos están muy animados y tienen en mente ir a rescatar a Solgaleo y por accidente cuando levantaron sus brazos, los poseedores de las pulseras Z comenzaron a brillar. Por accidente descubrieron que por esa manera logran devolverle la energía a Lunala el cual se recupera rápidamente. Ahora que Lunana ha recuperado su poder, lo siguiente sería ayudar a Solgaleo, las cosas parecen seguir avanzando pero poco a poco se encontrará la solución, y así, continuando con su aprendizaje, en la región Alola. En mi opinión vimos un capítulo bastante bueno, pero siéndoles sincero más pareció un capítulo para mostrarnos las formas que posee Necrozma al fusionarse con Lunala y Solgaleo. Con Lunana apareció muy poco tiempo, y me parece que le dieron más importancia a Solgaleo ya que, como es conocido de anteriores capítulos, pues va a llamar más la atención. Aunque si se dan cuenta Necrozma fusionado con Solgaleo, tampoco apareció mucho ya que rápidamente escapó por un ultra umbral. No voy a negar que el capítulo se volvió entretenido, y averiguando la Pokédex pues también es bastante interesante ya que, nos cuentan muchos datos curiosos los cuales ya los mencioné en el vídeo, me guardé algunos datos más pero se los contaré en la próxima review. Bueno con esto me despido, sin antes decirles que no se pierdan el próximo capítulo de Pokémon Sol y Luna, no olviden dejarme su comentario diciéndome su impresión del capítulo, tampoco se olviden de seguirme en mi página de Facebook la cual les dejo el link en la descripción, y nos vemos, en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!